Y llegamos al final de Bien Vivo, pero aún nos queda un tema por hablar. Con el doctor Federico Salem, la semana pasada, tratábamos el tema de lo que eran las lesiones meniscales. Vamos a hablar de otras lesiones que son frecuentes en lo que es el deporte. Por ejemplo, ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados de la rodilla son dos. Ligamento cruzado posterior y ligamento cruzado anterior. Los dos se pueden romper, pero el ligamento que se habla por excelencia es el ligamento cruzado anterior. Que es el que sale en la televisión, el que se rompió Martín Palermo, el que los futbolistas pierden seis meses y que pierden la temporada. Ese es el ligamento cruzado anterior. El ligamento es una estructura que está dentro de la articulación, que cuando se rompe es como que es un cordón muy grueso, que cuando se rompe se retrae y se cae y no tiene posibilidades dentro de la rodilla de curarse, de cicatrizarse. Entonces lo que se hace es reemplazarlo por otro ligamento. Por un ligamento que sacamos nosotros del propio cuerpo del paciente. Nosotros lo que hacemos es sacamos unos tendones del paciente, que se pueden sacar de diferentes lugares, siempre alrededor de la rodilla. Con eso tallamos o formamos un ligamento. Y por artroscopía después lo que hacemos es sacamos todos los restos del ligamento, todas las cicatrices, y se hacen dos túneles en la rodilla, en el mismo lugar exacto donde estaba el ligamento cruzado original. Ahí se pasa un ligamento, se pasa un ligamento nuevo, que es propio del paciente, y se fija con diferentes estructuras, en el fémur y en la tibia. Cuando nosotros operamos un ligamento, siempre escuchamos que se demora seis meses para volver a la actividad. ¿Y por qué es esto? Porque el ligamento que nosotros sacamos, al ponerlo en la mesa de cirugía para poder ponerlo en el paciente, ese ligamento se muere. Entonces cuando lo ponemos adentro del paciente, ese ligamento está muerto, y tarda aproximadamente, eso se ha estudiado, que tarda seis meses en hacer un proceso que se llama ligamentización, que significa que ese ligamento vuelve a tener vida, o sea, llegan los vasos, vuelve a tener irrigación, o sea, vuelve a tener sangre, y vuelve a tener capacidad de reacción. O sea, en realidad, vuelve a tener neurotransmisores, que lo que hacen es enviar información para que la rodilla lo proteja. Antes de los seis meses, ese ligamento es como si fuese un ligamento que no cumple la función completa, sino que es un ligamento, como si fuese un ligamento de plástico, que se puede romper con mucha facilidad, y que por eso los pacientes tienen que tratar de durante seis meses, se le indica que no hagan actividad deportiva de contacto, o actividad deportiva de mucho giro, como puede ser que no es contacto, pero puede ser paddle, que en el cual requiere mucha exigencia de la rodilla, y que ese ligamento, que no tiene una defensa suficiente todavía, se puede romper. Incluso hay lugares, que generalmente no es la primera opción, pero que hoy se usa mucho, se usan ligamentos de cadáver. O sea, generalmente se hace en pacientes que han sido operados de ligamento y se vuelven a romper, y no tenemos lugares en su cuerpo para sacarle injerto. Entonces, se toman hoy injertos de cadáver, que se ponen y que tienen muy buenos resultados, que la gente le tiene mucho miedo a la transmisión de enfermedades infecciosas, que el porcentaje es bajísimo, es casi uno en un millón de pacientes, que es como si fuese un tramplante, que no tienen prácticamente rechazo, son injertos muy estudiados, y que nos saca del paso en pacientes que ya vienen emproblemados, que vienen complicados, que vienen con una rodilla que ya se rompió su cirugía, porque en general eso es otra cosa que puede pasar. O sea, nosotros operamos a un paciente, el paciente vuelve a ser activa física, a los tres años tiene un traumatismo rotatorio importante haciendo el mismo deporte que estaba haciendo, la rodilla se puede volver a romper. De la misma manera que se rompió la primera vez. En general, en mi experiencia, lo que yo veo es que muchas veces se rompen mucho más, tengo mucho más pacientes operados de la otra rodilla que pacientes que se hayan roto el ligamento que le pusimos. No porque ese ligamento, no estoy diciendo que ese ligamento sea más fuerte, más allá que en el laboratorio es un ligamento más fuerte, pero yo estoy convencido que no es un ligamento más fuerte en el cuerpo, más allá que sea en el laboratorio. Pero indudablemente lo que sí yo creo es que los pacientes tienen una predisposición a tener rupturas del ligamento. Lo cual hay un montón de causas por las cuales tienen predisposición, como las hablamos ya hace un rato, está estudiado en las ligas americanas, de fútbol americano, o en las ligas de básquet americano, que la mayoría de las lesiones graves de rodilla, lo cual hablamos de lesiones ligamentarias, del ligamento cruzado anterior, se producen al inicio de temporada o al final de temporada. Al inicio de temporada se producen porque los jugadores, los deportistas, no están todavía con el timing deportivo, no están todavía con el ritmo deportivo que traen. Y al final de temporada es porque están agotados. Por eso es que una buena pretemporada reduce la cantidad de lesiones deportivas. Tanto de lesiones, de otro tipo de lesiones deportivas, como pueden ser lesiones musculares, como lesiones graves, como puede ser una lesión de rodilla, que a un jugador lo hace perder toda la temporada. Y ya con el doctor Federico Salem llegamos al final de Bien Vivo, pero solo por hoy, porque la próxima semana nos volvemos a encontrar. Ustedes saben que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico bienvivo arroba chanatv.com.ar Y si se han perdido parte de este programa o de emisiones anteriores, también pueden estar viendo las notas que les hacemos a los profesionales de la salud de aquí de la ciudad y de la zona a través de www.bienvivo.com.ar Será hasta la semana que viene. Gracias por estar.